Mayordomos Astutos Serie Jesucristo y la Mayordomía Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendría muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó Le debo 100 monedas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo Toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente ¿Cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo Respondió Toma la factura y cámbiala a 80 medidas Le dijo El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Debemos usar los recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos nos darán la bienvenida a un hogar eterno. Si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las grandes. Pero si somos deshonestos en las cosas pequeñas, no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no somos confiables con las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no somos fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se nos debería confiar lo que es de nosotros? Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Aprendamos cómo poder ser mayordomos astutos examinando la parábola del mayordomo que abusó de la confianza. La cual se encuentra revelada por el Espíritu Santo en Lucas 16, versículos 1 al 14. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite. Le contestó él. El administrador le dijo, Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿Y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo. Contestó. El administrador le dijo, Toma tu factura y escribe ochenta. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. ¿O querrá mucho a uno y despreciará al otro? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús dijo esta parábola para mandarnos a imitar a este mayordomo, no su maldad, sino su astucia. Hay muchos mayordomos que son honrados, pero tontos. Dios quiere que seamos las dos cosas, honrados y astutos. Les voy a narrar esta misma parábola en palabras más modernas para que la entendamos, porque depende la lección de que entendamos la parábola. Se trata de un hombre muy rico, que sus negocios habían andado muy bien y tenía un mayordomo que era bastante inteligente. Como se ve después, bien listo, o sea, bien vivo. Le estaba yendo tan bien al patrón que un día dijo, Ya que tengo tanto, ¿para qué trabajar tanto? Me voy de vacaciones a Europa. Y se fue a Europa. Y cuando él se fue, el mayordomo dijo, Esta es mi oportunidad. Y comenzó a robarle a su patrón. ¿Cómo se enteró el patrón? Porque los amigos del patrón que viven en la ciudad veían que el mayordomo cada fin de semana hacía una fiesta con músico, música y despilfarro. Se compró un Cadillac último modelo. A la señora le compró dos abrigos de pieles. Y decían los amigos del patrón, ¿Será que el patrón le paga tanto a este para que viva así? Y justo ahora que se fue, ¿o será que le está robando? Así que llaman al patrón y le dicen, ¿Cuánto le pagas a tu mayordomo? Y el patrón dice, bueno, yo le pago 3 mil dólares por mes. Y le dicen, eso no es como para que él haga lo que está haciendo. Para mí, que te está robando el dinero. Así que el patrón se toma el primer avión y se regresa. Va a la oficina, ve todas las cuentas y descubre que su mayordomo le está robando. Entonces lo espera a que llegue en la mañana. Y el mayordomo llegó como a las 11 de la mañana a la oficina. Y cuando ve al patrón se asombra y el patrón le dice, ¿Qué es esto que estoy oyendo de ti? ¿Qué te estás gastando mi dinero? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a ser más mi mayordomo. Acá veo cuentas por todas partes. Lo que me dijeron es verdad. Mañana mismo, a esta hora, entrégame cuentas. Yo estoy aquí de vuelta y quiero que todo esté clarito, porque usted está despedido. Y el patrón cerró la puerta y se fue. El mayordomo entonces dice para sí, ¿Y ahora qué haré? Ahora que el patrón me despidió y con el certificado que me va a dar, lo eché por ladrón. Nadie me va a recibir en otra fábrica. Voy a tener que ir a cavar, pero eso nunca lo he hecho. Mendigar me da vergüenza. Después de las fiestas que me hice, ¿Qué voy a hacer ahora que me quedo sin trabajo? Entonces, de pronto se da cuenta y dice, pero un momento, un momento. Yo todavía soy el mayordomo. Todavía tengo las llaves de todo acá. Todavía tengo la autoridad acá. ¿Qué puedo hacer en estas últimas 24 horas para beneficiarme después que me eche? Entonces, ordena a la secretaria que llame a todos los deudores de la empresa y le digan que hay una reunión urgente, que vengan rápido. Y así, cada deudor es avisado, se ponen nerviosos y van a la reunión urgente con temor, pensando que les van a subir los intereses o que paguen más pronto sus deudas. Pero al llegar, el mayordomo lo recibe con una sonrisa como nunca y les dice, bienvenidos, señores, tomen asiento, ¿Quieren un cafecito? ¿Un whisky? Y los deudores extrañados se decían el uno al otro, ¿Qué le habrá pasado a este? Ya cuando todos están reunidos, el mayordomo les dice, bueno, señores, ustedes se preguntarán, ¿Para qué los llamé? Como ustedes sabrán, los negocios a nosotros nos han ido espléndidamente. Bien, hemos ganado tanto dinero en estos últimos años que nos hemos hecho tan ricos que, miren, el patrón se fue a Europa y debido a que nos ha ido muy bien, yo le dije al patrón que vino esta mañana de Europa, le dije, patrón, por toda esta abundancia y toda esta riqueza que hicimos, se la debemos a nuestros clientes. Estos ciscos son bien buenos clientes. Yo haría cualquier cosa, patrón, para no perderlos a estos clientes. Y le dije, patrón, ¿Por qué no hacemos un gesto de amabilidad para que estos clientes nos sigan comprando y que estén contentos? ¿Por qué no les bajamos la cuenta un 10 o un 20%? ¿Por qué no hacemos un bono o algo así, un regalo para entusiasmarlos, para motivarlos, para que sigan comprándonos? Y se molestó. Por eso tenemos que hacerlos partícipes de las ganancias. Perdón, y se lo merecen. Repetir, repetir. A ver, repetir, repetir. Y se lo merecen. Por eso tenemos que hacerlos partícipes de las ganancias. El patrón me dijo, no, ni un centavo. Y le dije, vamos, patrón, se lo merecen. Tenemos que hacer algo por estos clientes que son tan buenos. El patrón se enojó y me dijo que no y no. Y al final se fue muy molesto y me dijo, haga como se le dé la gana. Y se fue enojado dando portazos. Hasta la secretaria lo vio y hice bien enfurecido. Y para eso los llamé. Vamos al grano. Entonces se dirige a uno de los clientes y le dice usted, ¿cuánto le debe el patrón? Y le dice, cien barriles de aceite. Y dijo, ¿cómo se llama usted? Pérez, Pérez. Y busca su expediente y saca la deuda y se la da. Y le dice, aquí está su deuda. Escribe allí, cincuenta. Y el cliente muy feliz lo hace. Luego se dirige a otro. ¿Y usted, cuánto debe? Y le dice, cien medidas de trigo. ¿Cómo se llama usted? El cliente responde, González. El mayordomo dice, sí, aquí está el expediente de González. Y saca la deuda de su expediente y se lo da y le dice, aquí tiene, escriba ochenta. Y así le bajó la cuenta a todos los clientes. Cuando terminó de bajar la cuenta a todos, les dice, bueno, capaz que lo hice, que lo que hice hoy me cuesta el puesto. Pero aunque me echen, aunque me despidan, estoy bien contento de haber hecho lo que hice. Porque ustedes se lo merecen. Entonces le dice uno de los clientes, señor, si su patrón lo echa, venga a trabajar a nuestra empresa. Acá tiene mi tarjeta, llámeme si necesita. Entonces dijo otro, no, 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 no. Venga a trabajar a mi empresa, si lo corren, acá tiene mi tarjeta. Y le dice otro, faltaba más, por favor, considere trabajar en mi fábrica. Necesitamos un mayordomo como usted, aquí tiene mi tarjeta. Y se apresura y se acerca otro y le dice, por favor, mire, aquí tiene mi tarjeta, yo necesito a alguien como usted de mi empresa, venga conmigo y le pago el doble de lo que le pagaban acá. Entonces el mayordomo dice, bueno, muchas gracias, si me pasa algo, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias por haber venido, que les vaya muy bien. Y le dicen todos, gracias a usted por perdonarnos parte de nuestras deudas. No se olvide, cualquier cosa, si lo despiden, por esto que hizo, acá estamos para servirle. Cuando ya se queda solo el mayordomo, mira todas las tarjetas con las ofertas de trabajo que ya le habían hecho y dice para sí, muy contento. Tal como lo había pensado, ya tengo un montón de lugares a donde ir a trabajar. Aunque el patrón diga que me echó por ladrón, va a decir que más bien me despidió porque les rebajé la deuda a todos. Claro, al otro día, cuando el patrón venía para la oficina, iba cruzando el centro y lo ve uno de los clientes y le dice, eh, señor, muchas gracias. Y responde el patrón un poco extrañado, gracias, sí, de nada. Al rato, otro señor le saluda y le da un apretón efusivo de manos y le dice, muchas gracias. entonces el patrón desconcertado le pregunta, ¿por qué está tan contento y de qué? Le está dando, me está dando gracias, a lo cual le dice, ¿cómo que de qué? Usted es el hombre más benevolente que hay en el mundo. Usted es una persona que da gusto trabajar con usted. Y el patrón dice, pero, ¿por qué me dice todo esto? Y le dice, muchas gracias, porque usted, señor, es una de las mejores personas que hay. Usted es el mejor comerciante, porque usted nos bajó la deuda a todos sus clientes. Entonces, el patrón se da cuenta y dice para sí, este sinvergüenza del mayordomo. Ahora me doy cuenta de lo que hizo esta, este sinvergüenza. Pero, ¿saben qué dice la Biblia? Dice que el patrón alabó al mayordomo, no alabó su maldad, sino que alabó su astucia. Veamos cuatro cosas importantes respecto a esta parábola. Primera, lo que el Señor quiere que aprendamos. Jesús quiere que aprendamos lo que hizo el mayordomo después de que se enteró que iba a perder la mayordomía. Aprovechó las últimas horas que le quedaban para hacerse amigos que lo recibirían después que se le acabara la mayordomía. Mientras que tenía la mayordomía, usó esa autoridad para beneficiarse después cuando ya dejaría de ser. Segunda, aplicación a nosotros. El mayordomo astuto es aquel que dice ¿qué voy a hacer antes de que se me termine la mayordomía? ¿Qué me beneficie después? Un día se nos va a terminar la mayordomía cuando nos moramos y perderemos todo el poder que tenemos ahora sobre nuestros bienes. A todos se nos va a terminar la mayordomía. ¿Por qué Jesús asocia usar las riquezas injustas de la tierra con la eternidad en el cielo? Jesús concluye la enseñanza de esta parábola con este mandamiento y yo les digo ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten los reciban en las moradas eternas. La nueva traducción viviente lo dice así aquí está la lección usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. entonces cuando esas posesiones se acaben ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Este mandamiento ha desconcertado a muchos eruditos porque conecta lo temporal con lo eterno pero si se analiza desde la perspectiva de la mayordomía y la evangelización su significado es más claro que el agua. El contexto de este mandamiento es la parábola del mayordomo infiel que acabamos de leer y que nos acaban de explicar en términos modernos. El mayordomo había disipado los bienes de su amo había usado el dinero para su propio beneficio egoístamente cuando el amo se enteró le pidió que entregara cuentas de su mayordomía y que después de eso sería despedido. El mayordomo razonó consigo mismo qué iba a hacer cuando al otro día se le quitara la mayordomía le daba vergüenza mendigar y no tenía ya fuerzas para trabajos pesados como cavar. Entonces se le ocurrió una idea muy astuta que el amo alabó por lo genial de su acción el amo no alabó su deshonestidad su mentira porque tuvo que mentirles a todos alabó su astucia en qué consistió la astucia del mayordomo en que como aún era mayordomo como aún tenía el poder sobre los bienes de su amo ahora utilizó esos bienes para beneficiarse a sí mismo una vez que fuera despedido y no fuera más mayordomo llamó a los que le debían al amo y a cada uno le descontó su deuda obviamente los clientes quedaron agradecidos y en deuda con el mayordomo y al día siguiente cuando fuera despedido creerían que fue despedido porque les perdonó parte de la deuda a ellos aunque el patrón dijera que lo despidió por ladrón entonces el mayordomo fácilmente podría irse a trabajar con cualquiera de los clientes y sería bien recibido y su reputación no quedaría por los suelos por lo que porque lo que hizo benefició también a su amo pues los clientes estarían agradecidos con el amo también y seguirían con gusto siendo clientes de él dicho sea de paso entre paréntesis esto es extra esa es una de las estrategias más efectivas de las grandes empresas el día de hoy para conservar a sus clientes sobre todo a los que les deben para que no dejen de pagar y sigan comprando con ellos les rebajan para que estén agradecidos y les sigan comprando eso eso no lo inventaron los negociantes eso lo inventó la biblia lo inventó jesús en esta parábola por eso el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente es entonces cuando manda jesús y yo les digo aplicando esa historia ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten los reciban en las moradas eternas significa que mientras vivamos debemos usar las riquezas terrenales para la evangelización de los perdidos que es lo que significa ganar amigos para que al morir cuando falten cuando ya no seamos más mayordomos porque ya estamos muertos veamos el fruto en el cielo nos reciban en las moradas eternas tercera la aplicación de jesús después de contar esta parábola jesús le da la aplicación contando una historia aterradora y verídica acerca de lo que sucede a cada uno después de la muerte como resultado de ganar o no ganar amigos con las riquezas injustas para que cuando estas falten esto es cuando muramos nos reciban en las moradas eternas en lucas 16 versículos 19 al 31 había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él así que alzó la voz y lo llamó padre Abraham ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego pero Abraham le contestó hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que a Lázaro le fue muy mal pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá él respondió entonces te ruego padre que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento pero Abraham le contestó ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos no les harán caso padre Abraham replicó el rico en cambio si se les presentara uno de entre los muertos entonces si se arrepentirían Abraham le dijo si no les hacen caso a Moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos de esta historia aprendemos que el rico tenía abundancia y nunca le dio a Lázaro perdió la oportunidad de usar sus riquezas para hacerse amigos después de muerto cuarta invirtiendo en la eternidad cuando el mayordomo usó el dinero del patrón para sí mismo se arruinó cuando lo usó para ayudar a otros se benefició si creemos en la eternidad vamos a invertir en la eternidad ¿qué haremos antes de que se nos termine la mayordomía en cuanto al tiempo dinero y talentos? el mayordomo astuto es pues aquel que dice ¿qué voy a hacer antes que se me termine la mayordomía que me beneficie después que me quede sin la mayordomía y aquí va a ponerse en la balanza nuestra creencia en la vida eterna si creemos de verdad o no si creemos que hay vida después de la muerte si creemos que hay vida eterna porque la parábola es muy pero muy clara Jesús dice les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganarse amigos para que cuando las riquezas se acaben ¿cuándo se nos van a acabar las riquezas? cuando nos moramos y termina diciendo Jesús haya quien los reciba ustedes en las viviendas eternas y aquí vamos a entender mucho acerca de hacer tesoros en los cielos después de enseñar esta parábola Jesús cuenta con una historia que ilustra esto mismo de la mayordomía y que nos hace reflexionar en qué estamos haciendo ahora con lo que hemos recibido de parte de Dios tiempo dinero y talentos de tal modo que sea una inversión para la eternidad inmediatamente después de la parábola del mayordomo astuto Jesús cuenta que había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiesta con mucho lujo había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas sentado en el suelo a la puerta del rico este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamer las llagas de este pobre hombre un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso el rico también murió y fue enterrado y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y Lázaro con él y le dijo a padre Abraham ten lástima de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este juego pero Abraham le dijo hijo acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida cuando eras mayordomo y que Lázaro le fue muy mal ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni de allá para acá tampoco pueden y dijo el rico te suplico entonces padre Abraham que mandes a Lázaro a la casa de mi padre donde tengo cinco hermanos para que les hable y así no vengan ellos también a este lugar de tormento ahora quería ayudar a la obra misionera pero ya demasiado tarde Abraham le dijo ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas que les hagan caso el rico contestó sí padre Abraham pero si un muerto resucitado se les aparece ellos se convencerán Abraham le dijo si no quieren hacer caso a la Biblia tampoco lo harán aunque algún muerto resucite el rico tenía abundancia y nunca le dio a Lázaro ni una migaja de su mesa perdió la oportunidad de usar sus riquezas para hacer hacerse amigos después de muerto ya muerto pensaba en un amigo que Lázaro venga y me moje la boca ahora pensaba en que necesitaba un amigo cuando lo tenía ahí al lado en la puerta de su casa mandaba sáquenlo de ahí que no quiero ver a este mendigo de allí que Jesús dice háganse amigos les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganarse amigos para que cuando las riquezas se acaben haya quien los reciba ustedes en las viviendas eternas cuando el mayordomo de la parábola usó el dinero del patrón para sí mismo se arruinó pero cuando usó el dinero del patrón para ayudar a otros se benefició y acá hay una prueba de si creemos en la eternidad porque si creemos en la eternidad vamos a invertir en la eternidad de allí la viveza del mayordomo de la parábola nuestra viveza consiste en esto ¿qué haremos antes que se nos termine la mayordomía no solamente en dinero sino también en talentos y en tiempo? Analicemos ahora la lección de Jesús en cuanto a las riquezas materiales y espirituales y las diferencias fundamentales entre ellas las riquezas materiales son lo poco injustas y ajenas mientras que las espirituales son lo más verdaderas y nuestras examinemos por qué Jesús las denominó así ¿por qué las riquezas materiales son lo poco? Mateo 16 26 ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? si una persona tiene millones y no es salva tiene poco ¿de qué le sirvió al rico tener tanto si después se moría de sed en la eternidad? ¿para eso tiene uno las riquezas? ¿por qué las riquezas materiales son injustas? Proverbios 13 7 Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres Las riquezas materiales son un espejismo a veces no se usan métodos limpios para hacerlas y muchas veces llevan a pecados los ricos pueden hacer cualquier cosa y las pueden robar ¿por qué las riquezas materiales son ajenas? Primera de Timoteo 6 7 Después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos Jesucristo enseña acerca de la mayordomía declarando que las riquezas del mundo son ajenas pues son de Dios sin embargo a diferencia de las riquezas materiales las riquezas espirituales son lo más cualquier cosa espiritual vale más que todo el oro del mundo las riquezas espirituales son verdaderas van a estar con nosotros siempre por toda la eternidad las riquezas espirituales son nuestras en el cielo somos dueños herederos de Dios para siempre veamos ahora cuál es la lección de la parábola que Jesús quiere que aprendamos primera usar lo poco injusto y ajeno para transformarlo en lo más verdadero y nuestro segunda aquí está la astuce del mayordomo cómo hacer con lo ajeno que tenemos ahora algo que nos beneficie en el futuro todo esto nos lleva a la irremediable e inevitable conclusión de que debemos ser mayordomos astutos invirtiendo en el cielo tal como lo manda Jesús en Mateo 6 20 más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar ya que podemos hacer tesoros en el cielo entonces hay sucursales del banco del cielo acá en la tierra para que podamos ir abonando depositando el dinero de esta tierra para que se acumule en el cielo y seamos recompensados en la eternidad por eso es importante saber que las sucursales del banco del cielo son las viudas los huérfanos los niños de la calle los ancianos los forasteros los indigentes los presos los enfermos los necesitados los refugiados los desplazados etcétera entonces debemos aprender a dar ofrendas además del diezmo para hacernos tesoros en el cielo y conocer los distintos tipos de ofrendas primera ofrendas de amor filipenses 4 del 15 al 17 como saben filipenses ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia ninguna otra iglesia hizo lo mismo incluso cuando estuve en Tesalónica ustedes me mandaron ayuda más de una vez no digo esto esperando que me envíen una ofrenda más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad el gozo de Pablo era que ellos iban a tener más hay muchos aprovechados que tienen el ojo en el bolsillo y no en la gente Dios los va a juzgar los verdaderos siervos cuando enseñan del dar piensan en el bien que se le hace a la gente debemos discernir que pedidos son sanos o no y guiados por el espíritu dar o no de todos modos si lo damos para el señor él nos los pone a nuestra cuenta ahora bien consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe cuando yo vaya escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén y si parece oportuno que yo también vaya ellos pueden viajar conmigo hubo un hambre muy grande en Jerusalén las iglesias decidieron mandar una ayuda se cree que había 60 mil creyentes en Jerusalén cuando hay hermanos en otras partes del país o del mundo en necesidad es muy propio hacer colectas para ellos primeramente a los hermanos y luego a los demás es propio hacerlo cuando se oye que en otros lados hubo un terremoto sequía o una tragedia tercera limosnas Mateo 6.2 por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa siempre debemos llevar en un riconcito de la cartera un billete o moneda para dar cuando damos en la iglesia no es limosna es una ofrenda o es el diezmo las limonas secretas son cuando nadie sabe darle a alguien que nadie lo va a saber nunca cuarta ofrenda de fe primera de reyes 17-12 pero ella respondió le juro por el señor su dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después mi hijo y yo moriremos es cuando damos algo que desequilibra nuestro presupuesto y que no sabemos después cómo vamos a cubrir los gastos quinta ofrenda de sacrificio marcos 12-42 pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor es dar todo lo que uno tiene antes de pagar los gastos necesarios el espíritu es el que nos dice claramente y solo a él debemos obedecer y no hacerlo por presión de los líderes ¿cómo podemos hacer para poder ser astutos e invertir cada vez más en la eternidad? debemos debemos hacer cambios en nuestra vida y nuestro estilo de vida para que poco a poco vayamos aumentando nuestro tiempo dinero y talentos para la obra de Dios ¿cómo podemos hacer para poder ser astutos e invertir cada vez más en la eternidad? debemos hacer cambios en nuestra vida y nuestro estilo de vida para que poco a poco vayamos aumentando nuestro tiempo dinero y talentos para la obra de Dios para la obra misionera para alcanzar las almas perdidas para ayudar a los pobres y necesitados debemos empezar por dedicar al menos el diezmo de nuestro tiempo a Dios el día tiene 24 horas equivalente a 1440 minutos lo mínimo que deberíamos invertir cada día serían 144 minutos o sea dos horas 24 minutos es el diezmo de 24 horas lo que suma mil ocho minutos por semana que equivale a casi 17 horas 16 horas 48 minutos por semana redondemos en 17 podemos empezar por invertir una hora cada día en nuestro devocional diario en oración y la palabra nos quedaría una hora y 24 minutos más por invertir cada día tiempo que podemos distribuir en hacer tareas estudiar la biblia evangelizar servir congregarnos congregar a otros disipular pues equivaldría a casi diez horas a la semana lo mismo con nuestros talentos por ejemplo el doctor puede dar gratis una consulta de cada diez el mecánico puede arreglar gratis el auto de un hermano de la iglesia por cada diez trabajos que hace el que vende hamburguesas puede apartar una de cada diez que venda para darla a alguien necesitado o a un indigente o un niño de la calle el que sabe usar la computadora puede ofrecerse ayudar a algún misionero las posibilidades son ilimitadas la idea es que pongas al servicio de Dios lo que sabes hacer el oficio o profesión que tienes empezando por el diezmo obviamente a medida que creces espiritualmente debes hacer más lo mismo con el dinero debemos ser fieles con el diezmo de todo lo que recibimos y a medida que comprobamos la fidelidad y la bendición de Dios por nuestra obediencia dar un paso de fe y aumentar el porcentaje orando a Dios para que el Espíritu Santo nos muestre un proyecto o un misionero o un servicio a los necesitados hospitales cárceles orfanatorios viudas etcétera para invertirlo allí a medida que empezamos a invertir en la eternidad experimentaremos un gozo y una satisfacción que nada ni nadie nos puede dar en este mundo la parábola del mayordomo injusto también conocida como parábola del mayordomo penitente o parábola del administrador infiel es una parábola que Jesús contó a las personas y a sus discípulos que podemos encontrar en el evangelio de Lucas capítulo 17 es la historia sobre un mayordomo que está a punto de perder su trabajo es decir de ser despedido y entonces se gana el favor de los deudores de su amo perdonándoles algunas de las demás esta parábola a primera vista pues parece aceptar un comportamiento deshonesto parece una cuestión un poco compleja cuando tratamos de analizar esta parábola así que entendamos parte por parte pues cada vez que leemos esta parábola surgen muchas preguntas vamos a entender la interpretación que han dado muchos estudiosos de la palabra a esta parábola por ejemplo William Tilded que era un deformador inglés enfatiza en esta parábola la doctrina de la justificación por la vida ¿qué es esto? bueno pues él dice que en una propia parábola que él escribió llamada malvado administrador en 1528 él hace una exposición basada en las enseñanzas de Montil Lutero William Tilded menciona que el resultado de una fe puesta en Jesucristo produce buenas cosas es decir cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios el resultado será producir buenas obras esto es a lo que Tindel llama la justificación por la también señaló que el mayordomo no fue alabado por Jesús por su conducta sino que simplemente le proporcionó un ejemplo de la sabiduría y la diligencia de un modo que nosotros con la justicia que tenemos en Dios debemos de ser tan diligentes para proveer nuestras almas nuestra vida y nuestros recursos como lo es la persona injusta que provee para su cuerpo John MacArthur le da una interpretación un poco distinta pues él señala que ambas personas tanto el jefe que contrata al mayordomo injusto infiel eran personas más es decir personas cuyo corazón era pecaminoso y aquí no se admira la astucia de los villanos la astucia de las malas personas sino lo que se resalta aquí en esta parábola es la astucia del mayordomo malo para así animar a los creyentes es decir a los hijos de la luz actuar de una forma diligente con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para que con estos recursos que Dios nos ha dado podamos llevar a pecadores a la salvación al leer esta parábola surgen muchas dudas una de ellas es ¿cómo es posible que se admire a una persona que no actuó de forma correcta? este mayordomo no hacía bien su creer perjudicaba con sus acciones a otras personas él solamente buscaba lo suyo propio es decir que lo que ganaba se lo quedaba para él era una persona deshonesta que solamente buscaba satisfacer sus propios deseos si continuamos leyendo esta parábola surgirán otras interrogantes como ¿será que se nos aconseja usar los bienes que Dios nos ha dado para así ganar amigos y para solidarizarnos para compartir para ayudar? ¿es posible que esta pregunta esté relacionada con ejercer una buena mayordomía de los bienes que están a nuestro alcance? al continuar con la lectura queda claro lo siguiente el que es honrado en lo poco también será honrado en lo mucho y la pregunta es ¿se puede servir a Dios ya las riquezas? pues la respuesta es muy clara no se puede ya quedó muy claro que este mayordomo astuto se servía a él mismo lo que él realizaba era para provecho propio él pensaba en el futuro sí pero de él mismo y el centro era su propia persona no era honrado y sus acciones solamente lo beneficiaban a él pero lo malo es que perjudicaba a otras personas y este es un ejemplo una enseñanza que se nos hace a nosotros como cristianos cuando nos alejamos de las enseñanzas de la ética cristiana de la justicia de Dios Jesús nos dice que debemos de tener una buena mayordomía de las pocas o muchas riquezas en este mundo que él nos ha dado para que administremos Jesús les enseñó esta parábola a sus discípulos para enseñarle a ellos a usar las riquezas para cumplir con los propósitos del reino esa es la enseñanza principal de esta parábola saber cómo administrar los recursos y las riquezas para los propósitos del reino de los cielos en aquellos tiempos la gente acaudalada es decir con mucho dinero contrataba mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades un claro ejemplo es Potiphar que contrató a José para administrar su casa así mismo lo vemos con el patriarca Abraham que tenía un mayordomo a cargo de todas sus posiciones fue este mismo mayordomo el que realizó el viaje a Arán para encontrarle una novia a Isaac el hijo de Abraham el rey David también tenía mayordomos estos los encontramos en primera de Corintios 28 que estaban a cargo de todas las posesiones del rey incluidos sus hijos en esta parábola del mayordomo infiel era culpable de malversación y aprobación indebida de los fondos que malgastó de su jefe por ello es que su amo los llama y le dice ¿qué es esto que escucho acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo en un inicio de esta parábola vemos que el hombre rico le dice a su mayordomo que era irresponsable y infiel y la consecuencia de esto fue que lo despirió pero también había llegado el tiempo de rendir cuenta de su trabajo y como él era el único habilitado pues tenía la sortija con el sello real de su jefe en vez de preparar un estado financiero decidió actuar conforme a la ley del mundo es decir la ley de la supervivencia desgraciadamente hoy en día hay muchas personas como él no se arrepintió ni sintió pesar ni remordimientos por sus acciones era un estafador calificado como inteligente de acuerdo con los principios de la sociedad no tenía ninguna preparación para otro trabajo y pues su edad probablemente no le favorecía era demasiado orgulloso para ser un mendigo y no se avergonzaba de su desolestido por lo que decidió llamar a los demás deudores de su amo y comenzó a hacer cuentas con ellos así él arregló cuentas con los deudores para que le debieran a su amo solamente la niña hizo lo mismo con el segundo deudor no sabemos por qué al segundo no le concedió el mismo beneficio que al primero pero la cuestión es que a este también le hizo un descuento el hombre rico que era el jefe de este mayordomo lo halagó por haber actuado sagazmente cuando yo que su empleado había hecho así aparentemente aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma clase de principios que su mayordomo estafador reconoció que su empleado había actuado con astucia es decir de manera corrupta muy probablemente igual que esta persona reina ¿en qué sentido? bueno de acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo este mismo mundo que odia la ley de Jesucristo y que continúa elaborando sus propios principios hay una ley no escrita pero igualmente vigente que reconoce que cada uno va a los suyos y se preocupa solamente por sus propios intereses por eso aquel jefe aquel rico es que elogió a su mayordomo por una sabiduría humana que puso en práctica en los tratos humanos y comerciales para sacar beneficio de uno mismo la afirmación más sorprendente de esta enseñanza es la relación del creyente con las riquezas del mundo el dinero no es malo para nada simplemente es algo amoral es decir el amor al dinero es decir que es una raíz de todos los medios para nosotros los creyentes el dinero va más allá de un valor material y debe de tener un carácter espiritual Jesús dijo que deberíamos de acumular tesoros en el cielo es decir que debemos de ser sabios e invertir utilizando nuestro dinero para generar ganancias en su reino el reino de los cielos es decir las riquezas tienen que ser un medio ser utilizados para invertir en el reino de los cielos es decir para la obra misionera y extender el reino de Dios para la salvación de los perdidos para alcanzar a más personas a través de las riquezas que Dios nos ha dado a administrar debemos dar nuestras ofrendas en las sucursales del reino de los cielos es decir invertir en los bancos celestiales ¿cuáles son estas sucursales de los bancos celestiales? pues son las viudas los huérfanos los pobres los presos los enfermos los ancianos y cualquier persona que necesite será alcanzada para el reino de los cielos ¿cuáles son ¿cuáles son las viudas? ¿cuáles son